Situado entre la albufera y las últimas elevaciones de la sierra Perenchisa, Albal se encuentra a 7 kilómetros de la capital. Cruza el término la carretera de Valencia a Jativa y tiene comunicación directa con Torrente. Albal fue ganado a los sarracenos en el año 1238 por el rey Don Jaime I el Conquistador, quien fundó el Reino de Valencia. En el libro del repartiment aparece bajo el nombre de Albuayal. Fue el primer señor territorial de Albal el que rendió al cabildo catedralicio de Valencia la alquería de Albal con todas sus pertenencias. Ese mismo año el cabildo otorgó la carta puebla a 32 colonos quienes se dedicaron a la agricultura, siendo durante siglos vasallos del cabildo de la Seu de Valencia. Es de estos primeros colonos que cultivaron las fértiles tierras de donde surgió la personalidad eminentemente agrícola que hasta hace no muchos años tuvo Albal. En el municipio de Albal hoy florece una industria realmente poderosa en todos los aspectos, con industrias de toda clase. No obstante, no se ha abandonado la agricultura, integrándose ambas fuentes de riqueza en un conjunto que da a esta población un alto nivel de vida. Este proceso de industrialización también ha cambiado la fisionomía de las construcciones urbanas de la población, ya que como consecuencia de esta transformación, también el tipo de viviendas ha sufrido modificaciones. El pueblo tiene calles modernas y amplias en las que se abren grandes plazas con jardines. Entre sus monumentos cuenta con uno dedicado al padre Ferre y su fundador de sentillas. Otro monumento es el dedicado a la agricultura, industria y comercio. En la plaza del Caudillo destaca el busto que en su nombre fue erigido por el ayuntamiento. La iglesia parroquial fue construida en 1967 y está dedicada a Nuestra Señora de Los Ángeles. Anteriormente, en 1953, se creó otra dedicada a San Eusebio. A un kilómetro de la población, por la carretera de Torrent, está la ermita de Santa Ana, sobre un pequeño montículo donde la tradición señala que fue hallada su imagen. El edificio es amplio con arcadas ojivales, atrio y coro alto, y fue restaurado en 1943. Además de Santa Ana, que es la patrona de Albal, también es venerable allí San Blas, patrón del pueblo. El paraje está cubierto de pinos y tiene una amplia plaza y fuente. La ermita de Santa Ana es lugar de romerías durante las fiestas patronales, que se celebran el 3 de febrero y el 26 de julio, instalándose entonces puestos para la venta del típico porrar.